hola buenas a todos chavales no notáis que estoy como un poco flojo si eso es porque no ponemos la intro nunca o sea cuánto hace que no ponemos la intro vamos a poner la intro ya venga ponemos la intro y empezamos con el vídeo del unboxing bueno aquí lo dejo y adiós y como veis un boxing de la logitec 6 920 no toques nada esto como veis la caja ya está toda aquí vacía y aquí queda no es que no tiene más es simplemente la caja con la huesca aquí tenéis la huesca que lo único que tiene es aquí un papel que es esto que no se lo vale ni peter y después la cámara ésta con el cable usb y ya me diré si quiere si queréis review o algo y después tiene aquí una pinza tiene que quitar un plástico está ultra pegado tiene aquí la pinza creo que es sí y lo ponen aquí y bueno espero que me haya gustado este video si os ha gustado un like, comentad y adiós 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 y adiós